Llega a Venezuela la nueva era de pick-ups. Conoce todos los detalles. Hola amigos de MSC Noticias, mi nombre es Miguel Dakak, yo soy representante de Automotor Gran Muralla y nosotros representamos a la marca ZX Auto para Venezuela. ZX Auto es una empresa especializada en la fabricación de vehículos de carga de pick-ups y el día de hoy estamos haciendo el lanzamiento de varios modelos. Tenemos el modelo Terra Lord en varias versiones y tenemos Grand Lion también en varias versiones. Por ejemplo aquí al lado tengo una Terra Lord a gasoil, a diésel, motor Isuzu 2.8 turbo, sincrónica, 4x2 y a partir de ahí en adelante tenemos una amplia gama de modelos. Tenemos automáticas, sin...